bueno hoy es miércoles 25 de mayo del presente año y les queremos contar que esta cachorra la encontró la compañerita maría padilla quien también a veces se encuentra con esas situaciones de algunos animalitos en la calle ayer martes 24 en el cade de la gaitana si alguien sabe quién puede hacer pues vamos a compartir el vídeo en redes sociales del día con los animales y dejar también el contacto de la compañerita para que lo tengan en cuenta podemos pensar o que se pudo haber extraviado que de pronto la dejaron abandonada realmente es una cachorra bastante joven cuatro o cinco meses aproximadamente entonces ahí dejamos evidencia de la condición en la que se encuentra es bastante juiciosa si de pronto también alguien le llama la atención puede adoptar en caso de que no aparezca la familia se pueden poner en contacto con la compañerita directamente muchas gracias